La película más grande que se ha hecho, la más importante, es Vértigo, de Alfred Hitchcock. Es lo que tiene todo. Es la película más importante del más grande director de cine del siglo XX, y yo diría que Hitchcock es una de las personalidades del pensar y poetizar más grande del siglo XX. Hay que pensar en Elliot, alguien así para comparar a Hitchcock, ya ni siquiera director de cine. Y Vértigo es como un sumum, precisamente, ya que estamos, mi próximo seminario, que comienza en septiembre, trata sobre Vértigo. Generalmente es un seminario que repito bastante, porque bueno, se lo merece ir. Generalmente son de un mes, como el que estoy terminando ahora sobre Halloween, de John Carpenter, y el próximo de Vértigo van a ser dos meses. Los encuentros son en la casa de un amigo mío, que es el que maneja también mis seminarios, y que va a editar mi próximo libro sobre Hitchcock, que es José Luis de Lorenzo, que es el director de la página o blog de cine, creo que es la más importante que tenemos, que es a Sala Llena, donde colaboro también con ensayos y con críticas, y es este el que organiza un poco mis seminarios y ahora va a editar un libro mío. Pueden buscarlo también en la página, a Sala Llena. Y tal vez para septiembre hagamos también un seminario, un taller en este caso, sobre escritura crítica. Cosas que ya digo, hago hace 40 años, básicamente. Mi email es angel.fareta.gmail.com Y aparte tengo mi Facebook, pueden comunicarse por ahí, por el chat, de alguna manera.